entonces me voy con mucho aprendizaje hermano y mira yo no he dicho absolutamente nada pues porque me piden, fue que me pidieron que hoy hay que hacer un video porque la gente lo exige yo no fue como que es que esto que el otro porque yo hubiera hecho otra cosa y me hubiera bajado y como aquí dicen en México chingue la suma de todos pero no hermano jamás o sea jamás siempre he sido este un deportista en toda la extensión de la palabra y yo nada más me quedo con el de que no hay mejor juez que el público y si el mismo público de ahí que estuvieron presentes me lo reconocieron gente de otros países me lo reconocieron está de más este ponerme a pelear con 10 mil gentes con 10 que me vieron perder señores bienvenidos a todos en la casaca boxing club estamos con Ubaldo y Lagor Resendiz el Ubaldo como lo conocen en el mundo boxístico 12 victorias 11 por la vía rápida y para mí serían 13 victorias viene de una pelea el viernes ante Wilmer Vásquez en Caracas Venezuela saliendo por primera vez de México en una gran pelea donde mantuvo el chavo movimiento de cintura los mejores golpes pero lastimosamente en estas reglas de la selva en estos gajes del oficio dos de los jueces vieron la pelea de espalda y terminó siendo una decisión dividida que ni siquiera es controversial no es completamente irreal a lo que fue la pelea primero que nada Baldo felicitaciones por el gran combate bienvenido a tu casa a la casaca boxing club aprovecho también para mandarle un abrazo gigantesco a David Z que hizo posible esta entrevista ¿cómo andamos campeón? ¿todo bien? ¿qué tal muchachos? ¿todo bien? pues agradecido con el espacio este y pues nada la oportunidad que que me dan y pues el interés ¿no? que que les da mi carrera la pelea y y pues nada aquí estamos aquí estamos este a sus órdenes y y con todo gusto lo que gusten preguntar o no sé cómo tal gracias a vos mi hermano por tu tiempo día después del combate un gran combate frente a al dueño de casa no al hombre de la casa frente a Wilmer Vázquez debimos ganar todos ¿no? por una amplia diferencia mantuviste la distancia el recto de la derecha una cintura al piso tremendo poniendo ahí la rodilla casi a centímetros de la lona pero contame vos cómo analizás la pelea cómo la viste cómo te sentiste y demás mi hermano tu primera presentación fuera de México que no era poca cosa no hermano efectivamente era mi mi primer pelea internacional este sabíamos que íbamos ante un rival de bastante experiencia este duro un duro del boxeo porque también aguanta mucho este pero pues que te digo hubo una que otra cosa que pues no bueno no 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 cabe resaltar verdad pero los artimañas este golpes bajos este el cual el round ese lo fue yo creo que contaron como caídas sabiendo que en las pantallas pasaron en cámara lenta el golpe tan brutal que que me dio en los testículos pero pues está de más decir que hicimos un un trabajo este en ningún momento me noté cansado jamás este siempre tratando de proponer la pelea dándole espectáculo a la gente que que al fin y al cabo pues gracias a ellos comemos y este y ellos pagan una entrada para para ver este pues una pelea y pues tratamos de 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 dar nuestra mejor versión era primera vez que que hacemos tantos rounds este como ustedes sabrán pues mis peleas han acabado muy muy cortas este y uno al tener o al ser noqueador por así decirlo no sabes cómo reacciona tu cuerpo a a más de cinco seis siete ocho nueve diez rounds entonces este fue una parte que también estuvimos analizando lo entrenamos estuvimos cerrando catorce doce rounds este en el entrenamiento en el sparring este siempre todo a conciencia este para no mostrar un baldo fatigado un baldo cansado un baldo estando abrazado al contrario creo que la estrategia fue lucir un buen boxeo mantuvimos un juego de 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 piernas tratar de esquivar golpes y yo creo que el único golpe que tengo es en este ojo y fue pues por proponer la pelea es parte de y ese pues fue el único encontronazo que que tuve y golpes resaltables este y el de los testículos y ojalá baldo que que no hayan dado ese golpazo en los testículos como caída porque ya directamente sería más más bochornoso aún no y vos hablabas acerca de de tu condición física y se notaba de hecho yo veía en un básquet si lo lo analizábamos con con mi compañero que no tiraba golpes prácticamente por asalto creo yo de tratando de preservar la poca condición física que que tenía voy por partes obviamente baldo porque es muy interesante lo lo que contaba en la charla lo 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 fuera del ring también ahora nos pasa seguido nosotros narramos en formato radial todos los fines de semana boxeo no y nos encontramos con con polémicas con peleas quizás cerradas y en este caso cuando cuando terminó el combate yo recuerdo que quien nos miraba con con nuestro compañero y dijimos bueno no hay forma no que que se la roben siempre a ver hay que decirlo porque bueno uno va fuera de casa y demás pero dijimos esta no no hay chance y cuando escuchamos la la decisión nos sorprendió te sorprendió la decisión sabía que podía llegar a pasar y creo que hasta te lo tomaste muy bien para lo que terminó siendo la decisión en sí porque yo digo hay dos jueces que seguramente no 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 pegaron un saco en su vida no salieron a correr que vieron una pelea que no es y el hombre tranquilo no se enojó como un caballero mantuvo la calma te sorprendió la decisión para mí te digo la verdad no había no había forma que te saquen esa pelea me sorprendió mucho pues efectivamente hermano si me me sorprendió y más que tomarlo con enojo pues como tú lo dices lo tomé con serenidad con calma y con el profesionalismo que me caracteriza y pues nada de hecho se nota una sonrisa mía de asombro y desilusión por 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 haber notado que no hayan visto digo no sé que 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 hayan visto si el boxeo es de apreciación el boxeo es de tirar golpes he visto comentarios que que mencionan que con tres golpes él me madrió y que me dejó bien como dicen aquí en México bien puteado y no sé qué digo cabe resaltar que la tez blanca la piel blanca pues es más deja de eso hermano es más se ve más por obvio se ve más o sea porque también él tenía cortes aquí y cortes acá entonces este limpio no se fue obviamente pues no se ve en la la tele pero digo o sea si vamos a evaluar las cosas por un golpe pues no sé no sé qué que hayan visto de tres que me tiraba yo tiraba arriba de 20 25 golpes certeros abajo arriba al cuerpo este ganchos arriba ya no sé qué hayan visto la verdad hermano no hermano te mando un saludo acá de Buenos Aires muchas gracias por estar acá de verdad la verdad cuando veíamos la pelea si hubo dos los jueces estuvieron bajo la lupa durante toda la velada no creo o sea con la pelea de Cañizales y García también la pelea anterior también pero la tuya creo que fue la más la más loca de todas porque yo no yo no logro entender como un boxeador que está tirando la cantidad de manos que estaba tirando como eras vos que está tirando muy buenas manos arriba y abajo me recordás un poco a Andy Ruiz en ese sentido mucha cantidad de golpes y velocidad para ser pesado y y el hecho de que de que nosotros estemos viendo eso y de repente tenés a un boxeador en frente que Wilber lo que hacía que creo que hacía bien era colocar un golpe y listo no hacía nada más y eso era por lo que decía recién Franco que es por el físico verdad se trabajó físicamente como para para estar bien del 1 al 10 en tu caso porque cuando yo veo la pelea ¿no? del primero al último asalto estás trabajando de la misma manera y eso ya es un montón para un pesado un peso pesado no suele esto no suele pasar Efectivamente hermano efectivamente es lo que volvemos a lo mismo nos veníamos de sobra en el aspecto físico este porque no sabíamos cómo íbamos a a reaccionar este el knockout es impredecible es este nunca bueno yo en mi caso nunca es de que bueno o sea el knockout es impredecible yo trabajo siempre trabajo para lo peor que me pueda pasar siempre me preparo para lo peor siempre me preparo para lo peor entonces este pues si mantuvimos este la técnica digo él iba a un solo golpe porque no tiraba este entonces no tenía caso que yo pues arriesgar además sabiendo que yo iba ganando la pelea dije he conectado los mejores golpes he tirado más cantidad de golpes no tiene caso que que arriesgue de más y aún así este cerramos muy bien incluso conecté este los últimos de los últimos ocho golpes yo creo que he conectado los últimos seis de manera contundente todavía cerrando los últimos diez segundos arriesgando como todo la adrenalina que dicen los últimos diez dije ok vamos a vamos a cerrar bien ¿no? con broche de oro de la mejor manera pero pues ni hablar hermano ni hablar yo yo sabés que siempre pregunto esto porque es necesario también preguntarlo vos sentiste te sentiste como muy visitante cuando estabas allá o o fue una sorpresa de verdad que te hayan agarrado con estas tarjetas no sé si se entiende siempre uno tiene la cabeza ¿no? quizá muy latinoamericano decir no me la van a robar me va a pasar algo raro cuando no importa si hagan bien las cosas ¿no? pero vos te sentiste muy visitante allá en Venezuela pues mira mentalmente yo me sentía bien este como todo mira este vas a a otro país nunca me había tocado la verdad y pues cabe resaltar que pues sí en la entrada pues infinidad de vulgaridades que me gritaron este mucha leperada esto y el otro pero está bien porque es parte de es parte del boxeo vaya o sea es como cuando va uno a los estadios de fútbol y le gritan al contrario o sea o sea no puedes andarte ofendiendo por eso o sea es parte del boxeo este pero con lo que me voy muy agradecido y muy contento y fue lo que me hizo me hizo olvidarme por un momento de esas tarjetas y y lo menciono con este con mucho orgullo fue que pues te menciono al inicio pues esto y el otro y que chenga tu madre que viniste desde México para perder y vas a valer y esto terminando la pelea me bajo del ring doy gracias al público este me retiro como lo mencionabas un caballero me bajo del ring este saludo a a estaban grandes figuras estaba Chino Maidana estaba Roberto Durán estaba Eric Morales y me me dieron la mano y me dijeron hermano te robaron me quedé con eso hermano me quedé me quedé con eso seguí caminando y yo creo que fue una cantidad como de unas de unas 150 200 gentes que se apelmazaron cuando yo me acerqué a ellos y simplemente me acerqué este y les dije a gente se los agradezco este gracias por por su recibimiento este gracias por por venir a verme porque al fin y al cabo son son públicos y gracias a ellos este comemos este tenía se los hice también mencionar que había mucha gente que criticaba su país en general y yo se los dije saben que yo me voy a enamorar de Venezuela porque porque la poca gente con la que he tratado y he tenido el gusto gente muy sencilla gente muy trabajadora este su país muy bonito su gastronomía este entonces se juntaron emociones porque lo dije de verdad lo dije de corazón que fue que ellos mismos pues también me me dijeron sabes que hermano discúlpanos fue un robo discúlpanos yo como venezolano te pido una disculpa y no queremos que que cambies tu tu pensar o tu mentalidad sobre nuestro país por esto que acaba de pasar digo no o sea yo me llevo yo me llevo lo de ustedes digo lo que haya pasado en las tarjetas y lo demás digo pues eso se queda ahí pero el recibimiento de la gente dio de empezar que me estaban aguchando y esto a regresar a pedirme un autógrafo una foto un saludo y al reconocerme que yo que yo había ganado y que esto y que el otro puta yo me di por bien servido y por un momento se me olvidó las tarjetas y me sentí como lo que fue hermano un ganador Ibaldo obviamente dejando un lado la decisión dejando a un lado quiero decir la decisión vuelvo a decir no tenés que estar orgulloso por la pelea que hiciste Chibi marcaba algo fundamental de mantener un ritmo de pelea 10 asaltos siendo un peso pesado yo eso no lo veo en el boxeo ni siquiera quizás en un peso vuelta en un peso ligero porque es muy difícil pelear con una intensidad o con un ritmo de pelea alto la totalidad la totalidad de la pelea y vos lo mantuviste tuviste muy buena velocidad de manos contragolpe tremendo de gancho izquierda y como decís vos primera vez a 10 asaltos creo que lo máximo que había llegado a disputar habían sido 4 porque más de 4 creo que no había pasado los últimos asaltos que quizás el boxeador que no está acostumbrado llega ahogado cansado lo diste todo volviste a tirar encima la cintura que balance haces vos y que conforme estás con con lo que hiciste teniendo en cuenta también bueno una pelea fuera del país porque digo lamentablemente de vos no depende la decisión y creo yo que es una pelea que tiene que ir a revisión no tengo ninguna duda ahora me parece también que hay un logro personal tremendo por la pelea que hiciste y porque creo que también a raíz quizás de esa decisión controversial hasta la pelea termina llegando a más gente porque se detiene a ver y a decir pero qué pasó con esta pelea y cuando la ven descubren a baldo pero decime vos qué balance haces de lo que ha sido tu preparación tu pelea y bueno los propios 10 asaltos también pues más que una derrota o una mala decisión hermano me llevo mucho aprendizaje este absorbo mucho de mis combates este sé de lo que soy capaz en estos momentos sé que puedo dar mucho más y a la gente que pues que que critica no el famoso hate que yo creo que en su vida se han subido un ring y es bien fácil es bien fácil este hablar basura de uno uno va en ascenso uno va en ascenso yo voy aprendiendo este voy agarrando experiencia para el día de mañana yo poder este tener una pelea más dura y más dura y más dura pero yo teniendo bases este este tipo de de combates te va te va forjando como persona como boxeador te va haciendo de un carácter más fuerte este obviamente tuvimos errores no te voy a decir que todo fue perfecto tuvimos errores este pero pues es parte del boxeo sé ya cómo se siente mi cuerpo a 10 rounds ya sé que debo trabajar para que si en el quinto round yo me sentía con aire voy a hacer eso mismo pero al doble para que en el quinto parece que yo voy yo voy empezando entonces este me 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 voy con mucho aprendizaje hermano y mira yo no he dicho absolutamente nada y la pues porque me me piden fue que me pidieron que hoy hay que hacer un video porque la gente lo 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 exige lo exige o sea cómo te sientes el saber el cómo cómo estoy yo no fue como que no es que esto que el otro porque yo yo hubiera hecho otra cosa y me hubiera bajado y como aquí dicen en México chingue la soma de todos pero no hermano jamás o sea jamás siempre he sido este un deportista con toda en toda la extensión de la palabra este y yo nada más me quedo con el de que no hay mejor juez que el público y si el mismo público de ahí que estuvieron presentes me lo reconocieron gente de otros países me lo reconocieron este está está de más este ponerme a a pelear con de diez mil gentes con diez que me vieron perder entonces digo si critican a a los grandes que no critiquen a uno que apenas va empezando me encanta la 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 mentalidad hermano que que tenés porque digo no solamente eso es un boxeador fuerte sino también que que tenés una una mentalidad de guerrero de campeón las cosas súper claras me me encanta también como entendés y las reflexiones que haces de ellas tres peleas has hecho en este dos mil veinticuatro que para los pesos pesados es un montón has debutado por primera vez a diez asaltos y has terminado diez asaltos bien cuáles son tus objetivos de aquí a por ejemplo el treinta y uno de diciembre de este dos mil veinticuatro pero te gustaría tener una pelea más te gustaría volver a ocho asaltos te gustaría hacerlo a diez primeramente Dios este hay planes para el para noviembre este como tú lo mencionas he tenido tres peleas casi las la mayoría ha sido este yo creo que con mes y medio de descanso cada una casi casi el descanso ha sido la preparación este en estos momentos me siento me siento bien me siento con el doble de hambre hermano tenía mucho que no que no probaba el sabor de de una derrota desde el dos mil diecisiete en las en unas olimpiadas que son aquí nacionales este cuando yo era amateur cuando perdí esa pelea me propuse no volver a perder hermano y a partir de ahí empecé a con mi racha de más de no cauden en el en el ámbito amateur fue cuando decidimos debutar y seguimos con la racha y pues me tocó este una piedra en mi camino pero pero Dios Dios sabe por qué hace las cosas yo lo dejo al yo me dejo en sus manos del público de la gente y este yo no no me siento un un perdedor este al contrario me regreso me regresé con la frente en alto y estoy bien orgulloso de mi trabajo de mi equipo que confiaron en mí este me estoy orgulloso de de mí mismo de de demostrarme este que soy capaz de eso y pues hay hay planes hay planes para para noviembre yo posiblemente este tome un pequeño descanso de una semana por así decirlo este y eso porque las los ritmos de pelea han sido muy cortos entonces también no he tenido ningún descanso el cuerpo a veces lo pide pero no ocupo más de de una semana hermano nada más porque bien se viene el desgaste muscular se te baja la adrenalina la tensión este el el vuelo hasta hasta Venezuela son largos casi fueron como como ocho horas en avión entonces es también muy desgastante este y como golpes como tal gracias a dios estoy bien simplemente un un golpe que pues me me inflamó pero de ahí no 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 hay más por qué preocuparse este no no hay más otra cosa que me detenga vaya bueno chivito buenas noticias entonces en noviembre encima yo cumplo el 19 baldo querido así que qué mejor regalo de cumpleaños que vuelva baldo una cortita chivi y te doy el pie los planes son en méxico o podríamos verte nuevamente fuera del país ahí sellando el pasaporte desconozco hermano ok eso si no te lo podría decir solamente me dicen oye hay planes para noviembre cómo te sientes luego ustedes mientras me den trabajo yo estoy muy agradecido con mi empresa con box star y por por y es bien por el espacio que me dan porque no es cualquier mucha gente quisiera ese lugar hermano mucha gente y por eso es que siempre yo estoy a tope lo que me caracteriza de estos 13 años que llevo yo en el mundo del boxeo ha sido mi disciplina y el hambre que tengo de salir adelante vengo de vengo de bien abajo vengo de pasar hambres vengo de muchas carencias y yo creo que eso es lo que también forja a un boxeador hermano yo no nací en cuna de oro entonces hay muchas cosas por las cuales yo quiero salir adelante y una de las principales yo creo que son mi papá mi mamá este yo no tengo hijos entonces para mí son para mí son todos y quiero el día de mañana darle un poco de lo que tanto ellos me han dado hermano chiquito querido te digo una cosa ¿sabes qué pelea? me vuelvo loco chiquito Bracamonte que es un peso pesado nuestro de Argentina con Ubaldo qué peleón que sería Chibi uno de los campeones más longevos que tiene el boxeo pesado acá Argentina me encantaría me encantaría hermano quiero que nos cuente un poco de algo que lamentablemente no figura mucho en lo que son los récords reales los récords amateur en general no existen por ahora entonces quería que nos comente un poco de eso porque considerar que en México normalmente no hay mucho boxeo amateur sabemos que de chiquito de muy chiquito ya los boxeadores se hacen profesionales tienen la posibilidad de hacerte profesional muy chico vos tomaste la ruta del boxeo amateur quiero que nos cuentes un poquito de eso con el récord cómo fue ese camino pues mira en el boxeo amateur yo empecé a los 11 años este hice yo en total 57 peleas de esas 57 solamente perdí 7 peleas este pero pues en mi división como acá en México soy un poco alto para el para el promedio del mexicano soy un poco alto entonces este nunca había de mi peso ni de mi división ni de mi edad entonces siempre era no sé yo a los 11 12 años ya siempre íbamos a las peleas moleras a las peleas de las ferias donde se forja uno ya nada más buscábamos pues al más mal encarado o al más grande todos y ya sabemos vamos contra ese entonces yo creo yo desde los 11 12 años 13 años peleaba ya con 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 chavos de 27 de 30 35 años cuando pues yo era un niño de 11 de 12 años este y la comparación pues es diferente porque no es lo mismo la madurez que tiene tu mano de pues el hueso de un niño de 12 de 12 13 años a la que tiene ya un un joven de 27 un señor de 30 años entonces este pues gracias a Dios siempre 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 dimos unas grandes peleas a pesar de que pues me triplicaban casi la edad me doblaban la edad este y gracias a Dios ganaba y a base de peleas duras fue que forjé mi carrera fueron fueron pocas peleas pero este fueron la mayoría fueron peleas duras y lo más destacable que tengo pues fue que fui campeón estatal una vez tres veces subcampeón estatal igual una vez campeón regional y medalla de plata a nivel nacional peleé contra contra siete estados y perdí mi mi última mi última mi última pelea contra Nuevo León este perdí la perdí la la medalla de oro este y pues de ahí para el real yo me me hice la promesa de no volver a perder y pues y pues duró un rato la racha fantástico fantástico y contame qué es lo qué es lo que te ha dejado el amateurismo porque yo lo que veo es que siempre que hay boxeores con amateurismo la diferencia que tienen con el resto que quizá no han tenido es un poco más de de esto más estoico se notan a la hora de enfrentarse a estilos o sea ya están como más maduros boxísticamente hablando ¿no? ¿qué te dejó el amateurismo vos? yo creo que mucha técnica técnica a mí me gusta como lo mencionaban me gusta ser rápido este a pesar de mi de mi tonelaje me gusta no lo no lo hago por fantoche no lo hago por por otra cosa pero me encanta como lo mencionaban plantar casi la rodilla en el suelo esquivar este de tener una movilidad diferente o sea se me no se me dificulta no no lo hago natural entonces este todo eso el boxeo amateur es mucho de picar y salir picar y salir entonces este absorbi un poco de eso porque ya en el ámbito profesional si cambia mucho ya no puedes hacer tanto de cacheteo aquí ya tienes que dar el golpe certero pero yo creo que que parte de todo eso de mi de mi de mi movimiento y parte del movimiento de mi cintura me lo traigo del boxeo amateur y tremenda historia me imagino la vitrina de casa llena de trofeos mi hermano de medalla igualmente yo le digo una cosa no se disguste respecto a a la pérdida del invicto nos voy a correr un momento de pantalla a ver si puede ver esta imagen mi amigo esto es insólito igual nos tapa un segundo chivi esto fue un día antes de su pelea Mauricio Sulaimán que había tuiteado éxito total en el curso de capacitación y certificación de jueces y referis en Venezuela como parte de la magna función que se llevará a cabo el día de hoy en vivo teniendo en cuenta que los referis y los jueces debo entender yo que son puestos por el consejo mundial de boxeo le gustaría le gustaría que se revise la pelea o que mínimamente pidan una revancha inmediata porque si el consejo mundial de boxeo fue quien puso a estos jueces quien capacitó también a estos jueces mínimamente por lo menos tienen que llevar a revisión la pelea pues si lo he llegado a escuchar este ahí mismo en este a los comisionados fueron los primeros en mencionar el error en decirme sabes que esto fue un robo y vamos a mover cielo, mal y tierra porque pues esto deja mal al boxeo le da una mala cara le da una mala cara a Venezuela porque dijeron queremos traer el boxeo acá a Venezuela y si van a hacer esto pues no tiene caso y este ya lo que dices de una revancha hermano no sinceramente no le veo algún motivo porque una revancha se da cuando te quedas picado cuando dices fue superior a mi pero tal es así el caso que no 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 presenta para mi ninguna importancia la verdad este el boxeo es de dos y en este caso la chamba la hice yo este pero si hay forma y más adelante este porque yo no estoy generando polémica la polémica se de hecho yo soy el yo creo que el que menos ha protestado porque así como hay que saber ser un buen ganador también hay que saber un ser pueden ser un perdedor en este caso no lo fui pero la misma el mismo público es el que es el que me está dando el reconocimiento y el que se está el que dice denle seguimiento a esto no lo dejen pasar porque esta pelea debería de ser anulada o sea eso estuvo mal lo que hicieron entonces yo lo dejo en la mano de la gente y de la gente que está más arriba y si ese es el caso pues adelante ojalá que así sea Baldo ojalá que así sea y te voy a realizar una última de mi parte no queremos robarte más tiempo 30 minutos ya del otro lado llegaste hace poco a México la estamos pasando increíble invitarte obviamente cuando quieras aquí a la casaca boxing club mi casa tu casa nos gustaría que nos cuente mi hermano un poquito más porque me han dicho que hacía unos tacos unas carnitas tremendas las mejores no sé si me quiere contar ahí un poco y cómo llega ahí al boxeo si hermano efectivamente mira yo soy yo soy comerciante orgullosamente comerciante yo toda mi vida he trabajado en los mercados en los tianguis la gente puestos callejeros no sé cómo lo conozcan ustedes y si también hemos estado en México y son los mejores los tacos de la calle como decimos son tremendos ok pues de hecho ahorita vengo de con mi madrecita hermano le digo jefecita que crees que me van a hacer una entrevista no pues pues vete hijo entonces este pues ya andamos nosotros en chinga hermano desde las 5 de la mañana en chinga este chambeando este y si este toda mi vida me he dedicado a eso hermano nosotros somos comerciantes vendemos tacos de carnitas de puerco de cochino y este pues tacos gorditas este quesadillas tostadas toda toda la vida ha sido parte de 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 se han ido de la mano vaya por ejemplo mi hermano se encarga de de cuando yo empiezo unas dos semanas de mi pelea ya que estoy próximo a pelear él se encarga de pues de hacerme propaganda y y me y haciéndole broma a la gente de que dice si traen foto este de la pantalla que que veo a mi carnal le vamos a hacer el descuento del veinte por ciento y no sé qué o sea ese tipo de cosas hermano entonces es bien lindo también este yo llegar al al puesto y que la gente me 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 pide me pide fotos así la chingada y me dice mamá pero quítate el mandil le digo jefa como chingado me voy a quitar el mandil al contrario le digo pues esto me da orgullo esto me da de comer le digo que me vea la gente como soy que me conozca como soy quien una foto conmigo pues adelante hermano estoy trabajando y siempre me he sentido orgulloso de todo esto y esto que mencionas también parte del negocio hermano este es muy duro gracias a dios es bien socorrido porque nos da para comer estoy bien agradecido pero también es muy duro es mucho desgaste es mucha chinga ahorita venimos de mojarnos porque acá está lloviendo mucho y pues estás a la intemperie te mojas los pies el agua de piche con suciedad este te llenas de lodo entonces este te va te va forjando y te va haciendo todavía si yo tengo hambre de salir adelante pues todavía más hermano porque yo hay un momento donde digo güey yo ya no quiero esta vida para mi jefa oye yo ya no quiero esta vida para mi papá entonces yo quiero yo quiero este si está en mis manos más adelante que Dios me preste vida y y me me deje cumplir más mis sueños este poderles como te lo repetía darles la vida que se merecen y sacarlos de tanta chinga carnal porque hay un momento donde donde me llenan impotencia que las rumas que me duele esto que me duele aquello pero más sin cambio ya están en chinga en chinga pues porque me tengo que ir a concentración o me tengo que ir a un sparring o me tengo que ir a esto entonces yo siempre llego bien motivado y siempre siempre llego yo con un pinche con un cargo tan tan especial un impulso extra que son ellos y es gracias al negocio hermano también y que increíble chivito para darte el cierre y que bien como lo marca Baldo la doble profesión porque no solamente el doble oficio no solamente se mata entrenando con lo que eso conlleva los sparring los golpes no son vitamina y demás sino una profesión perdón paralela desgastante también la cual se tiene que levantar temprano y demás la verdad que doble de mérito doble de logro con la vida que lleva Baldo y además con lo que hace chivito sí sin duda hermano una chiquita Baldo nosotros probamos lo de Tijuana que es lo que estaba diciendo ahí estaba muteado pero nosotros probamos lo de Tijuana no sé si lo de allá son mejores pero cuéntame qué te parece a vos de qué hermano repito la pregunta discúlpame sí nosotros probamos los tacos de Tijuana los tacos de Tijuana nada más probamos por ahora o sea tenemos que ir para los otros lados pero vos tenés ahí alguna pica como decimos acá en Argentina para vos es mejor de lo que son de allá cómo lo ves pues mira como dirían aquí en gusto se rompe en géneros hermano la gente tiene su estilo nosotros tenemos nuestro estilo acá es estilo Michoacán la carne es rosita jugosa en su punto y no espero que algún día este puedan venir y probarlos con todo gusto y el que los va a atender va a ser yo hermano vamos gracias gracias de verdad baldo por tu tiempo muchos éxitos muchas bendiciones mi casa tu casa hermano al pendiente de tu carrera y ojalá podamos hablar antes de noviembre para anunciar el próximo combate un abrazo enorme de verdad de todo la casaca box incluye y no sé si quiere despedir obviamente agradeciendo a su gente a sus patrocinadores a su jefa a su jefe por favor el cierre suyo adelante mi hermano que estoy seguro que tiene muchas personas que lo apoyan ahí atrás bambalinas no pues primeramente a ustedes a la casaca del boxeo gracias por por su espacio este gracias por por sus preguntas gracias por escuchar y gracias por su apoyo más que nada porque desde allá vieron algo diferente se les agradece y pues agradecerle a mi escuela de box dinamitas es donde entreno yo a mi entrenador Diego Pérez a mis padres por demás a mis patrocinadores a Dental Coffee a JB Simetrías a Main este que han confiado en mí en mi trabajo siempre están ahí y este pues nada muy agradecidos y nada más recordarles que hay Baldo para rato y hay Baldo más motivado hermano será mi amigo así será y mucho éxito y bendiciones un abrazo enorme se los agradezco muchachos y bonita noche y que Dios los bendiga gracias bendiciones mi hermano un abrazo un abrazo